Te ve, me entiende mejor, quiero ser libre Buenas, ¿qué tal? Esta es la mirada indiscreta que suele hacer a veces lo que vamos a hacer hoy que es ir un poco al pasado y considerar el cine que han hecho los exiliados esos reconocimientos no ocurren con mucha frecuencia desafortunadamente todos estos directores cubanos que han hecho películas contra viento y marea en un país que no es el suyo, que han vuelto a empezar no han contado nunca con el apoyo de un ministerio de cultura de una institución como el caso de sus coterráneos en la isla que por supuesto padecen otros males pero por lo menos tenían el apoyo de poder hacer dos, tres, cuatro películas cuando más durante lo que les dura su vida creativa en este caso vamos a abordar una película que es sumamente interesante de la cual se habla poco, incluso en los libros está poco mencionada que se titula, curiosamente se titula Los gusanos y vamos a ver por qué se titula Los gusanos estamos con su director que ha tenido la gentileza la amabilidad de acompañarnos en el día de hoy aquí Camilo Vila, gracias, te doy las gracias que de hecho tú ahora estás viviendo en Miami es verdad que diga la gentileza porque yo tenía tantas cosas que hacer hoy por la mañana y las dejé para venir aquí de hecho tú vivías antes en Los Ángeles hace rato sí, no mucho tiempo quiero decir sí, viví 24 años y me mudé en abril de este año qué bien me mudé para Miami esta película es de 1977 correcto a mí me llama mucho la atención los directores cubanos emigran o sea, se exilian aquí, vienen para acá y siguen con el tema cubano tú bien pudiste haber prescindido de esto en algún momento bueno ¿por qué seguiste involucrado en el tema cubano? te digo la verdad primero yo no soy un cineasta cubano en ese sentido nací en Cuba pero si tú me quieres poner en algún lugar geográfico tendría que decir que yo soy un cineasta puertorriqueño porque ahí fue donde ahí viviste mucho tiempo digo, estudié en Nueva York el cine hice una cosita en Europa pero de verdad mi carrera empezó en Puerto Rico y claro, bajo la tutela de cubanos pero yo en ese sentido no soy un cineasta yo soy un cineasta que es cubano pero no soy un cineasta cubano tú llegaste a los 13 años ok, de Cuba a los 13 años de Cuba entonces, ¿por qué los gusanos? yo nunca me había planteado para nada hacer algo de Cuba fue una cosa de casualidad que fui a, me invitó un amigo mío Eduardo Corvé yo me acababa de mudar de Puerto Rico a Nueva York y me dijo, ay, tengo una obra que va a empezar quiero que vengas a verla y la voy por compromiso una obra de teatro una obra de teatro por compromiso a él y la veo la obra y aunque la obra cambió vaya, yo cambié totalmente la película ¿qué obra era? se llamaba Los gusanos se llamaba Los gusanos ok era una obra de él había agarrado una obra de de Sartre que se llama Muertos sin Sepultura ok y la había adaptado una adaptación muy directa o sea, quiero decir él respetó mucho la obra de Sartre yo no yo la película es mucho más política pero en el caso de él en el caso de la obra incluso esta adaptada tenía que ver con cubano no, no, no la obra de Sartre o era tal cual de Sartre la resistencia el francés y los nazis perfecto y los nazis ok y él la obra la cambió muy poquito excepto hacerla cubana o sea, pero eso es lo que te dice la hizo cubana ah o sea, los personajes o Eduardo sí, sí, sí la hizo cubana perdón pensé que me preguntaba si Sartre ok yo no yo la llevé a una cosa totalmente política yo hice mucho research con con gente contra revolucionaria con gente del ejército rebelde que también está en el ejército rebelde yo le hice otra cosa pero bueno te digo la verdad la razón que me llama la atención la obra primero me gustó mucho la atmósfera y el setting pero era de que yo dije esta película la podemos hacer con muy poco dinero exacto eso fue todo lo que más que la cosa cubana bueno, eso ocurre en muchos cineastras independientes o en casi todo diría yo las condiciones para exacto vamos a ver para que ustedes entren en relación con lo que estamos hablando vamos a ver un primer fragmento de los gusanos de Camilo Vila regresamos enseguida ¡Gracias! 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 basado en hechos reales entonces los ponen en la manigua en esta casa abandonada hasta que llegue seguridad de estado y la película toma lugar más o menos unas 18 horas en espera a que llegue seguridad de estado y la historia total toma lugar como unas 18 horas más o menos es una casa esa con pilotes una casa de campo abandonada en Oriente ¿cuál es el Oriente? bueno en Santo Domingo nosotros dejamos luz si era Oriente o Las Villas pero terminó siendo porque era Santo Domingo más Oriente pero nunca lo dejamos definido podía ser también Las Villas pero terminó siendo Oriente y un poco dijiste que claro el tema era de que requería tan pocos recursos que tú como un cineasta independiente dijiste este es mi argumento la pregunta que me hiciste antes yo recuerdo que cuando yo salí de la obra salí muy entusiasmado y llamé al productor que estaba en Miami y le dije he encontrado nuestro próximo proyecto pero las explicaciones que le doy no tienen nada que ver con Cuba tiene que ver con como la íbamos a firmar y en 18 días y en 16 y él empezó también ya sin haber visto entonces vino a eso pero una cosa interesante que cuando yo empiezo mis investigaciones para escribir el guión porque yo era un poco ignorante de muchos temas que se tratan en la película me di cuenta que la película tenía un significado medio cubano y el final la canción final que se llama se me olvidó que te olvidé tiene que ver con eso vamos a una pausa estamos aquí con Camilo Vila repasando su película una de las películas más importantes de su filmografía Los Gusanos de 1976 regresamos enseguida La Mirada Indiscreta es presentado por Wellmax Medical Center América TV se une al mundo en un gran abrazo para nuestros hermanos haitianos para información de cómo ayudar a los damnificados entra a www.americatv.com entre todos encendamos una luz de esperanza para Haití para poder disfrutar de nuestros familiares queridos es importante tomar las decisiones precisas correctas para el cuidado de nuestra salud por eso Pateu es la movida perfecta dale capa blanca que te toca a ti visite hoy uno de los centros Pateu más cercanos a usted a que mate con Pateu yo siempre corono caché fiesta llegas de la liga en el trencito de la alegría celebre cumpleaños y fiestas en un ambiente familiar a precios de ño que barato especial de apertura 4 horas todo incluido 8.99 para tu fiesta a medida que pasan las horas se agrava el caos en Haití Alejandra Molina está en Puerto Príncipe y nos muestra un ángulo único de lo que sucede en Noticias 41 una hora antes que los demás el lunes a las 5 y a las 10 en América TV en vivo ¿por qué vienes a Sedanos? los productos son muy frescos y está a muy buen precio Atún Bumblebee 5 onzas compre uno y lleve otro gratis límite uno con su compra helado Breyers 48 onzas compre uno y lleve otro gratis muslos o encuentros de pollo Sanderson Farms USDA Grade A paquete Jumbo 89 centavos la libra La vía más rápida de ir a lo que quieres es visitando www.americatv.com Déjate llevar Estamos en la mirada indiscreta haciendo un justo reconocimiento a una de las películas a una de las películas que pertenecen a la filmografía del exilio y de las mejores mejor actuada mejor concebida y la dirigió Camilo Vila en 1977 estamos repasándola para que ustedes puedan tener una idea de cómo se hace cine independiente de cómo hacen cine los cineastas que no cuentan como decía yo con un respaldo gubernamental ni mucho menos veamos otro fragmento de los gusanos y regresamos con esta conversación que tenemos con Camilo Vila como se vivía este es uno muy desgraciado acostille a nosotros ¿tú por qué te levantaste para atrás de eso? es mi padre me recordó la madrugada que vinieron a buscarlo lo llevaron y no le hicieron ni juicio el mismo dirigió su propio pelotón de fusilamiento lo vendrán tan pronto ¿por qué? están cometiendo un error creen que el que espera desespera ¿tú crees que están cometiendo un error? no es tan divertido esperar sí, claro tiene toda la razón de verdad pero por otro lado tienes tiempo para ver pensar mira así la primera vez que a mí me arredo fue en Pinar del Río cuando batiste sin vino a buscarme como a las 4 de la mañana si en ese momento me hubiesen ensarandeado un poco yo te aseguro a ti mi hermano yo te aseguro a ti que me hubieran tenido que dar 4 galletas pero 4 galletas sí pero bien así para que parara a hablar caballo ¿ok? no, no me hicieron mi pido después oye me consorte después lo trataron todo todo pero era demasiado tarde cometieron el error así, mira de no actuar así mira en el momento preciso así ¿te me dieron a golpe? chacho piñazo a ver eso tú piñazo papá ¿para qué contarte? ¿y tenía ganas de hablar? sí mi hermano pero para cagarme coño a su madre así a este tipo de gente no hay que tenerle miedo muchachos si yo no le tengo miedo a ellos sino a mí mismo García, García por tu madre García entiende este tipo de gente no es como no se la pintan ¿y cómo son entonces? nada chicas son como en todos los sistemas opresivos del mundo parte de imaginación ay ven acá ¿y tú quieres que nos vayan a torturar? bueno eso sí que yo no sé tú pero déjame decirte una cosa el dolor físico desaparece pronto miren mami chico sigue igual tal tiempo se te hace corto y a ellos a ellos se les hace largo ¿tú sabes por qué se les hace largo a ellos? porque se les agotan los recursos animales pero a nosotros a nosotros nos queda esto esto el moropo el moropo señores el moropo a que ustedes no saben en lo que yo me concentraba mientras me estaban dando patadas en el de pino en una gente que estaba allá afuera cantando Santa Isabel de las Lajas ¿qué te parece? ¿en la de pino? ¿en qué año? el año que se te cae el pelo caballo el 57 fui a la de pino en el 57 y di la prisión ¿y no serías tú el que estaba cantando Santa Isabel de la así que tú estaba adentro y yo fuera eso sí que es cómico comiquísimo cálense la boca ya por Dios ¿con qué? si no quieren ahorita cálense los oídos ustedes por lo visto necesitan hablar y hablar para tener valor yo leí una vez en un libro de no sé quién que los valientes prueban la muerte una sola vez pero ustedes la mastican la saborean y la digieren 20 veces antes que les llegue la hora ¿de qué chica? ¿quién dijo nada de morirse? nosotros estamos hablando de lo que nos iban a hacer antes yo quiero estar preparado eso es todo ¿pero para qué tortura estas dos veces García? ¿para qué? mira Rubén sí durmiendo que va mi mano yo no quiero que vengan y me agarren de estar venido ¿sabes? entonces piensa chico piensa positivo García piensa en cosas buenas mira mira Chico si pienso en cosas buenas me voy a sentir peor ¿sabes? ¿qué te pasa? oye ya no te conozco a mí no me importa sufrir pero es que me agobia la incertidumbre mira yo soy de los que cuando empiezo a leer una novela lo primero que hago es averiguar el desenlace me leo la última página me leo la última página no chica yo soy en psique ¿tú quieres que yo haga? Diego ven acá dime una cosa es verdad que dicen que en boniato los doctores rusos y checos hacen experimentos biológicos con los presos ¿alguna vez tuviste a alguien o conociste o viste a alguien que no pudo aguantar más chiva tío dos o tres ¿y? me decía chico por tu madre óyeme por favor tranquilízate dime en el estado que tú te encuentras está perjudicando aquí a todo el mundo chico por favor si está bien pero es que yo necesito saber ¿qué más te da a ti? decime un cuento uno por favor dime uno ok tú quieres que yo te diga un cuento yo te voy a decir a ti un cuento lo que le pasó a una gente que yo conozco después que chivas diario mira hubo uno que se disparó un tiro en la cara ¿y tú sabes lo único que consiguió? ¿eh? ¿y tú sabes lo único que consiguió? quedarse ciego creyó que ya que con eso ya había cumplido hubo otro que casi todos los días me lo encontraba por la rampa rampa para arriba rampa para arriba rampa para arriba y rampa le decían a ramper desde que salió de la cárcel el único que le había dado era por comer helado para obvegarse hermano pues cada loco con su tema porque lo que soy yo si chivateo mi conciencia no va a estar tranquila con helado yo prefiero pegar ni un tiro por favor pues yo al helado mil veces ah interés eres una pituita chica pituita de qué chico oye y quítate de de arriba no lo conmigo a mí ustedes me embarcaron espere chica nosotros vamos embarcados aquí desde hace mucho rato desde atrás a Palma para que lo sepan hace mucho rato que todos los cubanos estamos aquí embarcados esta misión es de todo el mundo no solamente de los cubanos sino de todos aquellos que quieran ser libres eres este comandante ese hombre que veníamos a buscar lleva años preso lleva años incomunicado y tú sabes por qué por pensar y opinar diferente tú sabes lo que eso significa sufriendo maltratos y vejaciones es que tú no valoras los principios humanos ay ya ya Lucía no sigues con eso es que tienes que tomar conciencia niña tienes que crearte los valores por favor por favor mira vamos a ver si si ponemos el cerebro aquí a trabajar a ver si nos escapamos eso es todo pues aquí estamos en la mirada indiscreta viendo fragmentos de los gusanos como hemos visto son un grupo de personajes que están por supuesto en contradicción estos son combatientes en contra de la revolución que han sido atrapados y los tienen allí se va tiene mucha fuerza el diálogo lo escribiste tú bueno yo Oreste y Clarita participaron en el diálogo mucho como decidiste el reparto toda esta gente eran de Miami no de Nueva York ahí hay actores muy conocidos no todos eran de Nueva York todos eran de Nueva York es una producción que nace y sale de Nueva York nace y sale de Nueva York ahora como es 1977 realmente la gente habla con mucha libertad en esa película tanto los errores de este lado como los errores del lado de allá como el mal del lado de allá y como las cosas que no funcionaban del lado de acá como fue aceptado en su época porque también era una época un poco ríspida donde quizás el exilio no quería que nadie lo juzgara porque también ya teníamos enfrente a Cuba con todo ese poder propagandístico estamos hablando de una Cuba que estaba en su esplendor en términos de Castro estaba en su esplendor en el mundo quiero decir 77 si yo creo que hay un poco de mito en eso te voy a dar mi opinión personal el exilio lo que si era intransigible y era inflexible es que tú no podías decir nada positivo de Fidel ahí si te cortaban la cara pero ahí hay personajes de Fidel que son salvables como quien el capitán no no pero él está no pero fíjate él está del lado él está haciendo un personaje de revolucionario no un exilado y hay otra cosa que fíjate él trata de ser justo y todo pero él al final termina por accidente matando a uno de los exilados pero bueno como tú dices por accidente sí pero es una metáfora de que tú no puedes ser bueno en un sistema vas a terminar comprometido exactamente eso tiene una metáfora no porque una de las cosas curiosas de esta película es que hay personajes que hay tonos que no todo es en blanco y negro por lo menos para mi punto de vista hay tonos e incluso entre los rebeldes entre el ejército rebelde y entre los exiliados hay una tonalidad tú buscaste eso ¿no? oh totalmente y quizás yo diría tu propia educación sí 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 porque tu propia educación no estaba tampoco tan permeada porque además vivías donde en Puerto Rico me dijiste ¿no? bueno ya me había mudado para Nueva York de la acción pero bueno no vivías en el centro de la acción pero venía de Puerto Rico exacto no era Miami que te puede contagiar Miami con su voluntad con esa cosa radical pero en Miami tú podías tener puntos de vista no había esa cosa siempre y cuando tú no dijeras nada a favor o justificarás a Fidel eso sí era el nono un pecado vamos a una pausa esta es la mirada indiscreta estamos repasando una película interesante que no van a encontrar en ningún otro lugar no van a ver en ningún otro lugar que se titula Los gusanos de Camilo Vila regresamos enseguida El pronóstico del tiempo más preciso y anticipado va a ser un sábado ventoso con mucho frío caída de algo parecido a nieve con inmediatez y claridad un terremoto en el Caribe cerca de Puerto Príncipe en Haití Gabriel Serrano exclusivo de Noticias 41 una hora antes que los demás América TV en vivo esto hay que verlo para creerlo yo no podía leer ni mis recetas pero gracias a los centros médicos ahora tengo vista de águila acompáñenme que con pasteo se ve todo mejor ahora sí que no pillo nada tranquilo pacheco tranquilo visite hoy uno de los centros médicos más cercanos a usted llame al 3055-120075 la verdad que con pasteo hoy vemos la vida diferente hágame caso y ahorren el dolarazo blusa de licra 99 centavos muchos artículos compre uno segundo mitad de precio frazada chamis 59 centavos detergente Ariel 79 centavos blumen y calzoncillo 59 centavos hágame caso y ahorren el dolarazo la double cheeseburger a la parrilla con dos carnes y dos rebanadas de queso tendrás que verla dos veces para creer lo que cuesta solo un dólar así es todo ese sabor por un dólar beneficiarios del medicare hoy quiero hablarle de Wellmax Medical Center 10 centros donde se le ofrece la mejor atención médica primaria donde usted si usted puede ver a su médico sin límite de tiempo desde que conocí a Wellmax ahora soy un un caballo nuevo Wellmax Medical Center centro de vida para los beneficiarios del medicare 305-447-4444 este segmento es presentado por cortesía de Ñoque Barato el nombre lo dice todo a este tipo lo encontraron en una de las guardarrayas de la colonia con chico otro busano más ¿no? esto es clarísimo compañero no vamos a penetrar él dice que es de Guantánamo y que está claro y que es sobrino del comandante Zain ya el comandante Chazo lo estuvo interrogando pero quiere que lo detengamos aquí hasta que hagan las averiguaciones allá en Guantánamo ¿cómo es su nombre? ¿cuál de? ¿cuál de? ¿te quedas al mando? cuatro muertes compañero venceremos ¿por qué hora será? la que usted quiera señor presidente ¿y tú no tiene reloj? pero me lo quitaron los muy desgracés padre, ¿estás seguro de ti que dormiste un buen rato? medio día ¿eh? por la sombra de esos plátanos yo diría que son exactamente las dos esta canción está de bala mi hermano ¿qué le pasa a Teresa? le va a pasar hijo tiene miedo no pasa nada pobrecita ella no es la única que tiene miedo si al menos tuviera el tiempo de convencerme de que hice lo que pude pero si nos mata me voy a morir sentíndome culpable de haber fallado estás equivocado García no hemos fallado sencillamente hemos perdido esta batalla y desgraciadamente no logramos sacar al comandante que ya eso no hubiera dado una fuerza moral tremenda pero no te sientas mal que por lo menos hicimos el intento y ya eso debe darte ánimo y ya eso no te sientas mal